7.11 El Evangelio según San Lucas Dios es bueno El Evangelio según San Lucas El capítulo 7 Verso 11 Todos lo tenemos verdad Amén Le damos la gloria al Padre, al Hijo Y a su Santo Espíritu Y a la Iglesia del Señor dice Amén Y se aconteció después que Él iba a la ciudad Y se llama Naim Iban con Él Muchos de sus discípulos Y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta De la ciudad Y aquí Llevaban A enterrar A un difunto Hijo único de su madre La cual era viuda Y había con ella Mucha gente De la ciudad Cuando el Señor la vio Se compadeció De ella Y le dijo No llores Y acercándose Tocó el férreo Y los que Lo llevaban Se detuvieron Y dijo Joven A ti te digo Levántate Entonces Se incorporó El que había muerto Comenzó a hablar Lo dio a su madre Y todos Tuvieron miedo Y glorificaban A Dios Diciendo Un gran profeta Se ha levantado Entre nosotros Y Dios Ha visitado A su pueblo Padre Te damos gracia Te damos la gloria Y la honra Porque tu eres maravilloso Tu eres precioso Tu eres real Y tu eres verdadero Gracias Señor amado Porque cuando tu llegas Cuando tu visitas Oh Dios Suceden cosas maravillosas Grandes Reales Y verdaderas Señor en esta noche Tu hijo En esta hora Señor pide Oh Dios Que seas tu santo Para gloria Y testimonio De tu nombre De claro Y no operante Toda obra Del enemigo Todo pensamiento Es sujeto A la obediencia De Cristo Muchas gracias Porque tu siempre Nos oyes Gracias Señor amado Por tu amor Y tu misericordia Y tu gran bondad Muchas gracias Dele la mano Al que esté a su lado Y dígale Dios ha visitado A su pueblo Dios ha visitado A su pueblo Me gusta un coro Que dice La gloria de Jehová Cayo en el Sinaí Si le gusta Si le gusta Verdad Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba Ahí La gloria de Jehová Descendió en el Sinaí Y aquel monte Y aquel monte Temblaba Temblaba Porque Dios Estaba Ahí La gloria de Jehová Cayo en el Sinaí Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba Ahí Dios Estaba Ahí Dios Estaba Ahí Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba Ahí Dios Estaba Ahí Dios Estaba Ahí Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba Ahí Una vez más La gloria De Jehová Cayo en el Sinaí Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba Ahí La gloria De Jehová Cayo en el Sinaí Y aquel monte Temblaba Porque Dios Estaba Ahí Dios Estaba Ahí Dios Estaba Ahí Y aquel Monte Temblaba Porque porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios está aquí, y este monte hoy tiembla porque Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí Aleluya Dios está aquí, Dios estaba allí y aquel monte tiemblaba porque Dios estaba allí Aleluya cuando Dios llega suceden cosas grandes el tema dice Dios ha visitado su pueblo Dios ha visitado a su pueblo cada vez que yo leo la escritura y veo la visita de Dios a su pueblo veo que cosas sobrenaturales suceden estamos cantando que la gloria de Jehová descendía en el Sinaí y el monte temblaba porque Dios estaba allí pero fue la única vez que cayó la gloria de Dios que visitó Dios a su pueblo no desde el principio de la historia Dios acostumbraba a visitar lo suyo y todavía los visita o no lo sabe usted desde el principio de la historia a Dios le gusta visitar a lo suyo es como que un padre tiene sus hijos y se olvida y pasan años y años y años y no los visita y un día dice lo voy a visitar y cuando llega sucede algo usted no se ha fijado cuando la gente lo ve y se alegra se extrañan se abrazan oiga hay lágrimas de todo hay y fiesta también alabado es Cristo o sea que cuando Dios nos visita cuando Dios visita a su pueblo algo tiene que suceder hermano pero el dijo que estaría con nosotros y en vosotros todos los días de nuestra vida porque hay gente que siempre va a decir bueno si Dios si Dios me visita como está eso porque está conmigo está en mí todos los días alabado es Dios todos los días o sea Él es parte de mi vida parte de la suya gloria al nombre del Señor pero hay visitaciones especiales de Dios en nuestra vida usted no me va a decir que no ha sentido visitaciones especiales de Dios en su vida porque las hay las hay hay gente que dice no no hermano Peña Dios tiene que visitarme todos los días todos los días tiene que amén todos los días está contigo todos los días tiene que estar el poder de Dios contigo pero hay momentos donde Dios donde Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida y a eso se le llama una visitación de Dios a eso se le llama visitación de Dios fíjense Dios hace cosas grandes dije desde el principio de la historia Dios visita lo suyo creó al hombre si o no y hablaba con él pero cuando el hombre falla Dios desciende y lo visita Adán donde estás y Adán oyó la voz de el que lo había hecho y dice la Biblia que Adán que hizo corrió se escondió y cree que Dios no sabía donde estaba Adán Dios sabía donde estaba Adán pero él lo estaba visitando porque algo había hecho Adán Adán donde estás y dice Adán tuve miedo y me escondí como es eso Adán que tuviste miedo como fueron abiertos tus ojos Adán y él dice la mujer que me diste comenzaron las excusas verdad la mujer que me diste me dio de comer de aquella fruta que tú dijiste que no tocáramos y fueron abiertos mis ojos y los de ella también pero no estaba solo Dios allí para decirle Adán te castes y no hay remedio estás muerto sino que estaba para informar algo grande desde el principio de la historia le dice a la mujer óyeme que has hecho ahora la tierra va a cambiar por completo totalmente entrará el caos a la tierra habrá destrucción vendrá la muerte y todo lo demás porque le dijo el día que comaste ese árbol ciertamente que le dijo vivirá morirás pero lo fue a visitar Dios no lo fue a visitar lo fue a visitar porque cuando estaba a muerte llega la vida hay visitación especial de Dios entonces ya estaba la sentencia de muerte para el hombre mientras está dialogando Dios con el hombre él declara una palabra de vida óyeme como tú fuiste la que te dejaste influenciar pues te voy a decir algo vendrá alguien que le va a pisar la cabeza a la simiente de esta serpiente engañadora aunque ella le herirá en el carcañar una vez entra la muerte una vez entra la posesión de la muerte y Dios Dios de los ejércitos no se quedó callado dijo voy a visitar al hombre y le voy a decir que hay vida vida ¿verdad que sí? oh no hermano Peña se equivocó no hermano cuando él dijo le dijo a la mujer con dolores darás a luz y parirás y al hombre le dijo ahora la tierra dará cargos y espinos que es lo que le estoy diciendo la tierra se va a revelar entró la desgracia al mundo pues también fue la noticia grande para todo el mundo viene también la gracia la salvación y la vida al hombre gloria al hombre del nombre del Señor al amado es Cristo o sea que ya Dios había visitado al hombre Dios lo visitó dije que cuando hay una visita especial sucede algo bonito algo grande en medio oiganme en medio del caos a veces a veces tenemos que ir a visitar a algún familiar porque alguien partió se murió se fue y que bueno que llegamos a visitar verdad los que tenemos a Cristo porque nosotros no vamos con la idea del muerto sino con la idea del que da vida alabado es Cristo y cuando vemos nuestra familia nos alegramos si o no en medio de la aflicción hay gozo si o no hay gozo porque vio aquel que no veía por muchos años conoció quizás familia que nunca había conocido sobrinos que no había visto primos que no había visto oiga que tremendo y de pronto alguien le pregunta y que es de tu vida óyeme y como te miras verdad y dice como has cambiado si porque porque tengo a Cristo y comienza a hablar del plan de salvación y la gente comienza a escuchar en medio del muerto hay vida lo que necesitan es el toque de Dios la visitación especial de Dios alabado es Cristo mire que el Señor visita a tiempo usted conoce la historia verdad cuando realmente ya el hombre estaba para ser destruido llegó la visitación de Dios no visitó Dios a Noé descendió Dios y habló con Noé porque lo encontró hombre justo dijo que buscando entre los hombres en la tierra encontró a Noé y dice que le agradó el corazón de Noé porque era justo y lo llamó y le dijo edifícame un arca que visitación especial había muerte destrucción total pero llegaba el toque de Dios la vida y cuando llega la vida todo cambia porque alguien será preservado alguien va a escuchar alguien va a recibir y que sucede la Biblia dice que Noé predicó 120 años viene un diluvio la tierra se va a negar en agua sálvesen escapen por su vida la gente no quiso escuchar pero ya Dios había visitado a Noé que visitación especial era tan especial la visitación de Dios con Noé oiga bien que le dijo a Noé prepárate un arca nunca se había hecho algo igual de tamaño tan grande nunca no había ingeniero no había nadie que pudiera hacer algo así pero como Dios visitó se rompió la regla y ahí en adelante se hacen los grandes navíos ¿verdad que sí? no se o hermano de vera que no se había hecho ninguna barca bueno la Biblia dice que en el tiempo de Noé no llovía surgía que en la tierra daba un vapor y regaba la tierra pero del cielo de arriba ni una gota caía ni una sola gota de lluvia y todo cambia después del diluvio todo cambia las estaciones de tiempo la tierra se divide gloria al nombre del Señor y cada quien por su lugar pero después de la visitación de Dios a Noé oiga que tremendo porque cuando Dios visita algo grande sucede Noé volvió a tener el privilegio porque que privilegio tú vas a ser ahora el que vas a llenar la tierra Noé porque te he encontrado justo y no y sus dos hijos y sus dueras bueno llenaron la tierra trabajaron duro de ver de ver hermano solo ellos y los animales que Dios preservó en la historia cada vez que Dios visita sucede algo y algo grande grande bueno es tan linda la visitación de Dios que no se queda solo no es verdad visitó Dios un hombre y lo encontró en Ur de los Cardeos verdad que si y lo llama y le dice Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar y de ti haré una nación grande y numerosa y la bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra pero volvemos atrás de nuevo verdad el principio de la historia Dios visitó al hombre porque había desgracia cuando Dios le habla a Noé la gente estaba tan perdido y tan perdido que nadie quería saber de Dios y aunque si perdón cuando habló con Abraham aunque si había gente que se guardaba para Dios la mayor parte de la tierra estaba perdido incluso de donde Dios llama Abraham Abraham vivía en un lugar de los que adoraban a Dioses paganos gloria al nombre del Señor pero Abraham le creyó a Dios cuando Dios le habla y le dice sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra a la tierra que yo te voy a mostrar que bendición verdad ahora estando Abraham porque Abraham no no conoció bien el llamado el padre lo sacó la Biblia dice que el padre lo empujó a salir Abraham y Abraham sale y se detiene porque el papá ya viejito se enfermó y se estaba muriendo muere su padre y vuelve Dios y lo visite le dice Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar y en ti haré una nación grande y numerosa y volvió a recordarle y le dice y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra Abraham se fue y se llevó a su sobrino y Dios lo bendijo no lo bendijo lo bendijo Dios nunca se había oído algo así que un hombre fuera llamado por Dios y caminara pero es tremendo lo que Dios hace cuando Dios visita verdad Abraham se alojó en algunos lugares y Dios lo bendijo más que cualquier rey de la tierra y tuvieron temor y cuidado de Abraham porque cuando Dios visita llega a vida de ahí usted sabe toda la historia luego llama a Moisés y luego por ahí sigue hablando Dios a Samuel lo llama y por ahí sigue Dios tratando en los llamados pero llegando a los llamados oiga bien me gusta porque yo digo yo digo que Dios llama detiene detiene y hace lo que él quiere bueno se cumple la palabra dada por el padre aquella mujer hace algunos que cuatro mil años llegó Jesús algunos dos mil años llegó Jesús nace Jesús llega a la tierra el enviado del cielo en los llamados en los llamados ahí está María ahí está su prima verdad que nació el que iba a abrir el camino Juan el Bautista gloria al nombre del Señor en los llamados suceden cosas extraordinarias que rompen oiga bien rompen todo esquema bueno es que Dios hace cosas grandes cuando Dios va a llamar él va a detener lo que sea y va a dar vida va a dar vida dice la Biblia que ya no se oía palabra de Dios en Israel ni por profeta ni por ningún lado estaba escaseando tremendo cuando llega el llamado de Dios María salve mujer bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ay comenzó a hablar el ángel y le dice porque a ti se te ha llamado y serás bienaventurada que llamado verdad no había otra cosa sino vida ahora llegó Jesús a la tierra y comenzó a hacer cosas grandes pero grandes una de ellas y me agrada es la resurrección del hijo de la viuda de Naín había llegado a un pueblo y dice que llegando con los discípulos y mucha gente que le seguía encontró que había allí una mujer que estaba triste porque lo único que tenía era viuda y lo único que tenía ya no estaba se había muerto se había muerto se había ido ahora cuando Jesús llega y Jesús visita las cosas son muy diferentes la visitación de Dios como vengo diciendo trae algo sobrenatural no Dios no había visitado la tierra había enviado a su hijo a la tierra y lo estaba o estaba visitando la tierra para nada Dios estaba haciendo algo sobrenatural esta mujer había perdido lo único que tenía su hijo y estaba llorando había desesperación mucho pueblo la seguía y los que andaban con Jesús también estaban viendo la situación pero como había una visitación especial de parte de Dios era su hijo y su hijo había declarado que él había venido para dar vida y en él había vida abundancia los que lo habían escuchado estoy seguro que decían si Dios nos visitó pues entonces algo grande tiene que suceder así como nosotros que nos congregamos verdad en la iglesia y todos los días esperamos una visitación especial de Dios todos los días yo no sé si usted la espera pero yo todos los días espero una visitación especial un toque especial de Dios algo sobrenatural cuando cuando aquella mujer va pasando como estaba la visitación especial de Dios en la tierra no era de esperarse algo mejor mandó a detener el férretro los que lo llevaban iban llorando en el tiempo antiguo sabe que sucedía por ejemplo si yo iba a visitar a la casa de la hermana pastora allá y no la conocía y no conocía a la gente por lo menos tenía que ir a llorar y se le pagaba a los llorones sabe se le pagaba a los llorones hoy no se le pagaba a los llorones que tremendo todo el mundo llorando pero había una visitación especial hermano que quiere decir con que todo el mundo llora si todos lloramos claro las lágrimas en el Señor son fragancia olor grato a Dios aquel que llora en el espíritu que llora delante del Señor que clama que gime a Dios por por lo que usted clame a Dios dice que ni una lágrima de la que usted bote delante de Dios es pérdida es ganancia alabado es Cristo es ganancia pero hay quienes lloran porque se quieren quejar alabado alabado es Cristo hay quienes están gritando y llorando y no entienden alabado es Dios porque la Biblia dice oiga lo que dice la Biblia irán irán andando y llorando pero quienes los que llevan quienes la semilla y luego volverán como dice llorando o como dice luego volverán como con alegría con gozo con regocijo trayendo que sus gavillas es bonito llorar en el Señor ¿verdad? llorar por aquel que está muerto en pecado en delitos es bueno llorar clamar a Dios por ellos para que Dios los salve pero también es bueno esperar la visitación de Dios es bonito saber que usted está clamando y que hay alguien que escucha y responde que no lo ha dejado solo como usted dijo al principio quizás el hermano Peña se equivocó Dios nunca me ha dejado solo pues no él nunca te dejó solo dejó el Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a toda justicia que te da poder que te ayuda que te dirige que cambie la oración tuya por la oración de él para que llegue delante del Padre y haiga respuesta del cielo y venga la visitación de Dios alabado en su nombre que bueno que usted pueda llorar en el Señor y le pueda decir Señor aquí estoy clamando hermano la semana pasada nos dijo que no lloramos por nadie que no lloramos por nadie sino por nosotros mismos a mí porque hay gente que está pensando el hermano Peña como que está confundido no hermano no estoy confundido la semana pasada se hablaba de algo bien importante se lo voy a volver a repetir ligerito dije la semana pasada dirigido por el Espíritu que Dios nos quiere usar a nosotros si o no y que Dios está deseoso de que nosotros seamos llenos del poder de la unción y del fuego del Espíritu para que donde nosotros vayamos vaya también la presencia de Dios porque no solo Jesús llegó a la tierra para hacer cosas grandes dije Él dijo que cosas mayores que la que Él hizo en su nombre haríamos porque Él iba ¿dónde? al Padre y todo lo que pidiéramos en su nombre ¿qué dice? será hecho ¿verdad que sí? hoy hay una visitación especial estamos en la visita especial de ver hermano es que llegó Jesús y aquella mujer que tenía a su hijo muerto desesperada la única solución a su vida porque en el tiempo antiguo una mujer viuda y una mujer sin hijo era afrenta tenía que irse a pedir o servirle a otro mientras la ley enseñaba y la ley de Moisés se enseñaba que el hijo tenía que sostener a su madre si quedaba viuda alamado es el Señor ahora no había sustento para ella ¿sabe? quizás no haya sustento para ti quizás te cortaron el trabajo te van a suspender o no sé que pueda pasar gloria al nombre del Señor pero acuérdate que la visitación de Dios está por acontecer cuando las cosas parecen mala es cuando Dios se está glorificando cuando parece que se ha muerto toda la esperanza cuando dice usted ya no hay nada más que hacer solo llorar me gusta un himno que cantaba un varón que decía no llores más Jesús contigo está a tu lado Cristo va sigue esperando y yo siempre digo no hay que llorar mucho hay que esperar la visitación de Dios hay tiempo para todo dice el proverbista o no tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de hablar y tiempo de callar o no es lo que dice o sea que no todos los días vamos a estar llorando porque hermano Peña porque llega Jesús porque Dios nos visita y cuando Dios nos visita algo sucede algo hermoso aquella mujer dije que ya se le había había ido todo esperanza ya no había nada que voy a hacer ahora ahora me tengo que me dé la papa y si no aparece alguien que me quiera y ya estoy viejita pues se acabó la cosa pero que bueno es Dios que bueno es Dios cuantos dicen amén dígame conmigo dígame más fuerte amén que bueno es Dios verdad que siempre llega a tiempo sabe que Dios siempre llega a tiempo hermano pero cuando llega a Dios ya quizás se ha muerto la persona o cuando llega a Dios ya el trabajo se fue o cuando llega a Dios ya perdí la casa perdí el empleo le voy a contar algo creo que lo dije y lo voy a volver a contar un hombre había recibido una herencia la había recibido de sus de sus padres y los padres la habían recibido de sus de sus padres también de sus abuelos había muerto su abuelo había muerto su padre y la herencia era de él estaba contento porque tenía una herencia una casa usted cree que no es para estar contento es para estar contento ¿cuánto desearía en una casa? mucha gente dice yo quisiera que Dios me bendijera con una casita ahí voy a hacer ahí voy a hacer mi vigilia yo voy a invitar a los hermanos a orar pero no lo diga y después no lo haga porque hay quienes dicen y después nada aquí no viene nadie para estar mirando alabado es Cristo pero fíjense fíjense que este hombre recibe la herencia y recibiendo la herencia estaba tan contento comenzó a remodelar arreglar limpiar la yarda todo lo tenía bien ordenadito se pasó un trabajo y como eso de las doce dice que recibe una llamada ring y suena el teléfono levante el teléfono tu casa se está quemando ahora si la herencia se fue que bendición más corta verdad porque hay bendiciones que parecen que son de largo metraje y son cortas o no lo sabe usted no le ha pasado que le ha llegado una bendición ahora y mañana ya no está pero a veces no vemos la bendición más grande porque no tenemos el pensamiento donde lo tenemos que tener la visitación de Dios ¿qué sucede con este hombre? dice la historia que sale corriendo de su trabajo llega a la casa agarró un barrio de agua y comenzó a tirar y la manguera y la manguera del vecino y todo el mundo es lo que llegaba a los bomberos y las llamas comenzaron a consumir aquella casa y la dejaron en ceniza se sentó el hombre a la distancia y lloraba porque ahora se había ido su esperanza oiga bien y sepa lo que Dios le está hablando si había ido la esperanza ¿y qué sucede? bueno al otro día se levanta el hombre y no fue a trabajar solo fue a mirar aquella propiedad que le habían dejado sus abuelos que ahora eran todos ceniza alguno que otro palito había quedado medio torcido y quemado allí y dice él que puso las manos en uno de los de los de los palos que quedaban y se sentó a la orilla a mirar aquella que era su casa que ya no está y de pronto llega un hombre bien elegante con un portafolio y se le acercó y le dijo conoce usted el dueño de la propiedad yo soy la que era dice él llorando y le dice el hombre ¿y por qué está triste hombre? y le dice o es que no se da cuenta o qué le dice el hombre ¿verdad? y el hombre le dice no me doy cuenta de qué le dice yo soy un abogado y se presentó con él y le dijo conocí a tus padres y dejaron una nota y pagaron una seguranza por esta casa y ha llegado a nosotros la noticia de que esta casa se quemó y vengo a decirte que la seguranza pasa de un millón alabado es Cristo y la casa no valía quizás ni cincuenta mil o sesenta mil porque ya era vieja alabado es Cristo pero cuando llega Dios llega la bendición o no llega la bendición llega la bendición estas cosas sucede para enseñarnos a nosotros que cuando está la visitación de Dios sea que usted vea el Dios oscuro es cuando Dios se está glorificando es cuando Dios hará cosas maravillosas es cuando Dios va a remover alabado es su nombre y va a poner algo nuevo algo nuevo sucede de ver hermano bueno la Biblia dice que esta mujer dice la Biblia que esta mujer oiga que tremendo ya sin esperanza y Jesús manda detener el férretro lo detiene que toque solo toco y se detuvieron o sea que ellos conocieron el toque de Dios cuántos de nosotros conocemos ese toque porque hay que conocer el toque de Dios cuando usted conoce ese toque usted se detiene se detiene el toque del espíritu hello viene del cielo algo bueno viene del cielo algo grande que viene del cielo hermano Peña la visitación de Dios lo más hermoso de Dios de ver hermano mira hermano detuvo el férretro y solo le habla al muerto le dice a ti te digo levántate y le dio orden levántate o sea que el problema tiene solución tiene solución de ver hermano Peña tiene solución le voy a decir algo no hay problema en la tierra que no tenga solución de ver hermano Peña no hay un problema en la tierra que no tenga solución todo tiene solución yo yo que trabajo en construcción o trabajaba en construcción miraba los grandes edificios verdad y miraba que construían y las grandes paredes y ese montón de alambre y de y de varillas y todo y de pronto de pronto sucedía algo en el edificio y había que cortar y había que añadir y había que quitar y yo me ponía a pensar Dios mío y ahora porque no es madera es concreto y no pesa no pesa algunas 500 600 libras son toneladas y toneladas sin embargo yo miraba que comenzaban las máquinas a trabajar y a cortar y a jalar y ponían unos jack que podían resistir no sé cuánto de peso y cortaban aquí y estiraban para allá y cuando usted venía a ver hacía algo diferente wow habrá solución o no habrá solución hermano y cuando alguien se muere sin Cristo habrá solución ahí es donde no hay solución pero mientras estás en vida tiene solución o sea que tu problema tiene solución de ver hermano si tiene solución ahora que estás en vida y que puedes entender este mensaje acércate Cristo está tocando el férretro alabado el Señor Él lo toca Él dice los que están muertos son los que están lejos sin mí los que no me han conocido los que para ellos no hay esperanza pero hoy llega la esperanza y hay salvación hay vida y yo doy vida y vida en abundancia dice el Señor alabado es el Señor hoy hermano Peña entonces hay solución hay solución todo tiene solución mientras usted está en vida alabado es el Señor aún en la enfermedad hay solución hay solución de vera hermano hay solución en la enfermedad hay solución hermano pero que dice de aquel que tiene SIDA hay solución para él que hay de aquel que tiene cáncer hay solución para él que hay de aquel que está ciego hay solución para él lo que pasa es que no hemos esperado la visitación de Dios y en muchos lugares hablamos y volvemos atrás ahora hablamos de que Cristo está de que se mueve el poder de Dios y vuelvo a tocar el tema de la semana pasada necesitamos envolvernos en la presencia de Dios para que haya solución al problema cuando usted está lleno del poder de Dios entonces usted puede decir yo voy a visitar un enfermo y Dios va conmigo hay una visitación especial porque tú eres hijo de Dios y eres especial y Dios va contigo y el Espíritu de Dios está contigo y aquel que está necesitado recibe aliento mire si para aquel que está en la cárcel dice la gente ya no hay solución para que que tiene una condena de muerte dice la gente ya no hay solución ya lo condenaron a muerte yo le voy a decir algo cuando llegue la muerte hay vida alabado es Cristo de veras hermano es que Cristo es la vida Cristo es vida y aquel que lo acepta aunque muera no muere dice vivirá alabado es el Señor hermano pero está bromeando porque vamos a llegar a la muerte todos vamos a llegar a la muerte todos tenemos que llegar a la muerte unos adelante y unos atrás pero todos vamos por el mismo camino la solución está en que hemos encontrado a la vida como la encontró aquella viuda a de veras ella iba a enterrar su muerto y Cristo apareció en el camino le tocó el féretro le habló al muerto y le dice levántate y se levantó es como el que tiene su hijo o su hija perdido su hogar perdido no cree en Dios cree en Dios él dice yo voy a detener el féretro lo que se murió y le voy a dar vida yo le voy a dar vida de ver hermano Peña Dios da vida hermano Dios da vida él tiene la solución para cada problema a veces nos adelantamos a veces no sabemos esperar en el tiempo de Dios y corremos desesperado de un lado a otro y buscamos soluciones nuestras y no esperamos en la solución de Dios y por eso no vemos la gloria de Dios y las cosas no nos salen bien y comenzamos a quejarnos pero si hubiésemos esperado y hubiésemos esperado la visitación de Dios hubiésemos llorado al Señor hubiésemos clamado a Él como clamó aquella mujer Dios nos hubiera visitado Dios visita y cuando Dios visita suceden cosas buenas muy buenas al amado de Cristo todo depende de nosotros todo depende del pueblo que tiene hambre de Dios hermano yo quiero que Dios me visite yo quiero que Dios haga algo con con mi familia yo quiero que Dios haga algo con mis hijos yo quiero que Dios haga algo con mi hermano yo quiero que Dios haga algo con mi hermana yo quiero que Dios haga algo con mi padre yo quiero que Dios haga algo con mi madre yo quiero que Dios haga algo con mi esposa con mi esposo ¿Sabe qué? Dios lo hará Dios lo hará El que espere en Dios El que confíe en Dios Verá la respuesta de Dios La Biblia dice, el salmista dice Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él, dice Y Él, y Él hará Y exhibirá tu justicia como la luz Y tu derecho como el mediodía Eso dice la Biblia O sea que nosotros tenemos que esperar en Dios Espera en Él y Él hará Él dice, yo pelearé tu batalla Y tú, dice, tranquilo estarás Porque voy a poner a tu enemigo por el estrado de mis pies Yo, el Señor lo pondrá por el estrado Él lo pondrá bajito Gloria al nombre del Señor Donde tú podrás caminar y pasar por encima del problema Hermano, a veces los problemas Parecen ser montañas gigantes A veces los problemas Se miran tan crueles Como el problema de esta mujer, ¿verdad? Era cruel el problema de ella Ah hermano, ¿estás seguro? Si era cruel A veces como que pasamos por situaciones Y decimos, Dios no está conmigo Y Dios está cerca de ti Dios no está conmigo Y Dios está ahí de tu lado Dios está mirando toda situación Yo recuerdo Ya vamos terminando Recuerdo cuando pasé una situación difícil Y estaba yo durmiendo en un carro Pagando renta y durmiendo en un carro Que situación parecía cruel, ¿verdad? Y me quejé Le digo, Señor Yo estoy aquí Y vine aquí a predicar y duermo en un carro Y aquella noche el Señor me habló de madrugada Y me dijo, Francisco Muchos quieren seguirme Y me dijo, escucha Las aves Tienen nido Las zorras Tienen cueva Y el Hijo del Hombre No tuvo donde reclinar Su cabeza Y yo te he dado un lugar Aún en este carro Porque me habían regalado una avena Y la avena estaba buena Era como la del hermano Valiente Igual, ¿verdad? Y la avena Le reclinaba los Los sillones Y quedaba como una cama Pero yo lloraba Yo llorándole al Señor Como si estuviese durmiendo No sé en dónde Después de pedirle a Dios Después de hablar con el Señor Y el Señor habló conmigo Me dijo Ahora vas a ver mi bendición O sea que Dios Cuando visita hace algo grande Sí Hace cosas grandes De ahí Fui a darle una campaña a Honduras Y me regalaron terreno en Honduras De ahí fui a República Dominicana Y Dios me bendijo en República Dominicana Murió mi papá Unos días más tarde Y me dijo Él tiene un colegio Y me dijo No lo vendas Unas casas Y me dijo No las vendas Y Dios sigue bendiciendo Que más pide el hombre Cuando Dios Cuando usted tiene situaciones Bien pero bien Precaria Acuérdese que la visitación De Dios está cerca No dude No dude No dude No dude Siga creyéndole a Dios Siga creyéndole a Dios Porque Dios es bueno Dios es bueno Cuando usted ha encontrado A Dios que es mal Mire Hay gente que No quiere saber de Dios Y yo siempre digo Dios es bueno Es bueno Dios Es bueno Ah pero Dios castiga Es bueno La corrección Dice al principio No da buen sabor Pero después Trae frutos Apacible Es bueno ¿Verdad que es bueno? Alabado es Dios Oye hermano Yo tengo un Dios Que Que es severo Es bueno Porque como padre Se compadece De sus hijos Triste es cuando No tengo a nadie Y el diablo El enemigo Hará de mí Como él quiere Por eso A los amigos Que nos están escuchando Y aquellos Que nos están mirando A través de Las redes También nos van a ver Le digo Que Dios Es bueno Y que Dios Habla a tiempo Y que Dios Te ofrece Salvación Y vida Y vida en abundancia Él detiene Ahora Tu féretro Gloria al nombre Del Señor Y te dice Levántate Hay vida Hay vida En el Señor Todo aquel Que necesita De Dios Lo que tiene que hacer Es creer En Él Creer en Dios Cuando usted cree en Dios Todas las cosas Obran a bien La Biblia dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Obran a bien Porque el Dios Nuestro Todo lo tiene En control Dele la mano Al que esté a su lado Y dígale Dios lo tiene Todo en control Alabado Es el Señor Lo tiene En control De veras Hermanos Si lo tiene Todo en control Todo lo tiene En control Yo no he visto A Dios Que me haya dejado A mí en vergüenza ¿Sabe? Y yo le he dicho Señor Yo quiero hacer esto Quiero ir a viajar Quiero ir a tal lugar Señor Y he estado La situación Pero bien difícil Bien precaria Y solo clamo a Dios He querido buscar ayuda Por otro lugar Y no aparece nada No aparece nada Hasta que no clamo a Dios Hasta que me voy De rodillas Delante del Señor Y le digo Bueno papá Yo necesito Y tú sabes Lo que vas a hacer conmigo Y a veces Me pongo a analizarme Yo mismo Y digo Señor Es que yo estoy Bien descuidado ¿Cómo te estoy pidiendo? Sin vergüenza soy Oh yo mismo Me regaño Cuando algo Cuando ando Por ahí dicen Huichiguachi Yo le digo Señor Yo necesito Alarme las orejas Yo mismo Si Yo cuando voy mal Le digo Señor Esto está mal Esto está mal Y no lo quiero Y no lo quiero Y comienzo Y no lo quiero Y no lo quiero En mi vida Y lo rehuso Y no lo quiero Señor Y comienzo A clamar a Dios Y como llegó A mi vida Señor Y como le permití Al diablo Y comienzo Y clama Y llora Y clama Y llora Y cuando menos Espero Se fue Alabado Es el Señor Porque Usted se conoce A sí mismo A sí mismo Sí o no Hay quienes Conociéndose Dicen No yo estoy Bien Bien mal Bien mal Pero cuando Usted dice No yo estoy Mal Y comienza A decirle Señor Yo necesito Que tú cambies En mi vida Y ese es el toque Tu corazón O sea Hay una visitación especial Y cuando esa visitación Llegue Tú vas a ver La gloria de Dios Mientras Hay que buscar Señor Estoy cargando Con el muertito Y tú me estás tocando Hello Suéltalo Hello Le dice el Señor Hello Aquí estoy Vine a visitarte Aquí estoy Y tú cargando El muerto Y el toque de Dios ¿Cuál es el toque de Dios? Cuando Dios me toca Me hace llorar Me hace entender Me hace entrar en cuenta Me hace Oiga Que no me hace Dios En ese momento Me enamora también Y me dice Estoy aquí Para ayudarte Estoy aquí Para resolver tu problema Cual sea El problema No importa Hermano Hoy me habló Un amigo Y familiar El es esposo De mi tía Y me dijo Me escribió Y me dice ¿Cómo estás? Bien Y le pregunto ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo andas? Tengo problemitas Me dijo Con el corazón Y le digo Y le digo Y eso Me van a operar Otra vez Una de las válvulas A él le pusieron Válvulas Está Liqueando sangre Y ha llegado A los pulmones Y le dije ¿Cómo te sientes? Le escribí De nuevo Me siento bien Venga y pase Lo que pase Yo adoro a Dios Y dije Eso es lo que me gusta Escuchar Y lo que le gusta A Dios Que tú sepas Que Dios Está ahí contigo Que no importa Cual sea el problema Y la situación Él me dijo Yo tengo Confianza en Dios Que Él me ayudará A salir De esto Y si no fuese así Me dijo Estoy preparado O sea que Todo tiene Solución Póngase en pie hermano Tire Júd eating Júdida Más Júdida 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 Jejúd la barba y pico hace uno yo no sé por ti yo no sé por ti yo no sé por ti con la quilla en la ¿y tú? ¿y tú? sí 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 ok yo solo cuento allí de los rumos ¿cuántos? es que uno es guión no 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 ¿por qué no? no 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 ¿qué falta aprender una? ¿estás grabando? ¿estás grabando con el barrio? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!